Luces, cámaras y a cocinar La cocina más famosa de México está de regreso Con más intensidad Con más exigencia Con más actitud Pero sobre todo con más glamour ¿Están listos para los retos Que prepara la cocina más famosa de México? Masterchef Celebrity Gran estreno 21 de agosto A las 8 de la noche por Azteca 1